Nos vamos a tratar de ganar, Joachimito, que no te mueras Bueno, igual Creo que en esta me voy a dormir Que estoy como cansado Tengo que ir a un lugar ¿A qué? Ayúdalo, amor ¿A qué? Ah, tengo que repartir unas cosas temprano mañana Ah, dale A ver, llegamos a la línea de este cuadro Por aquí y bajamos Como, como Ya, ya O sin skin Jugando con la skin Estamos solos Yo para el grande entonces Yo soy una negrita Creo que hay un cofre Los cofre suelen estar en una vaina alta Sí, 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 muy bien ¿Cuánto más te la han listo para conseguir una rampa? Diez Diez Ajá La grande La grande Sí, la grande Tengo... Tengo... Excelente ¿Qué? ¿Excelente dijiste? Una... Una... Sí No tienes minis Cochi No tengo minis No Bueno, aquí en el punto que marqué Hay... Uno de cincuenta Uno de cincuenta Cuidado 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 de que soy Hay mucha vaina, marico Un minis psychoso Que se ve Meuniquito ¿Cuál? El consulto Como la cámara La surge La K Parece una K Parece una K eso no aparece en un cara, donde sale lo que me dice? en el segundo piso pero no tome, no tome, ven aca primero lo voy a coger pues? si pero no dale dale pero ahorita vas por el medkit entonces eco ven son dos minis si usa lo primero tienen granadas? o si? granadas? no bueno porque los minis no te dejan llegar mas de 50 ven aca entonces tienes espacio para cargar el medkit si claro y la m4 para que no la cogiste? ya tengo una ese submachine gun no te sirve? mejor coge bueno osea no igual tienes espacio tienes espacio quedate asi tengo una escopeta tengo un m4 verde una cosa rara aca no se como dispara mas tambien la puesta aca mas tambien la puesta aca pues apontenla esta mierda eso su submachine gun? si mini submachine gun o algo asi no se no se tactical submachine gun gente en tilted cansados hue puta chif ah con mayuscula como que medio camino automatico osea si hunde mayuscula el empieza a moverse y si hunde chifo una vez el empieza a correr automatico ah ok por aca por aca derecho tengo una verga de loot tipo de madera tengo que tener cuidado como que acabemos eh construccion casi me caigo muereco esta aqui abajo esta aqui abajo esta aqui abajo si lo ves? murio? si se murio hay un elificio en el video coño le he matado si escote 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 eso lo estoy haciendo eso lo estoy haciendo mataste? no pero la mate a su compañero tomate mini usa el medkit aqui esta aqui esta aqui esta ya murio me caí me caí me caí n la noticia es la escopeta verde? automática m4 azul maia en el final es la escopeta ¿Ese es Sculpt? No, 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 no. ¿Me muero? Si no. Es la sur. Mira, me está acá, acá conmigo. Ah, puta me caí. ¿Dónde estás tú? Apuera, 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 apuera. Empieza a llegar la gente. Usa el mapa, usa el mapa. Eso es todo acá. Tengo balas. Sube, sube, sube. Ay, Dios mío. Qué lentitud, weón. Estaba con dos balas de escopete que no tenía caso. Coge ese poción, ¿sí lo viste? No te veo. No, ya. No lo tomo. Me dieron, me dieron, me dieron, puta. Lo que te digo yo, weón. Escóndete, escóndete. Desde arriba de la montaña. Yo sé. ¿Estás escondido? Me estoy intentando. ¡A casa, a casa, a casa, a casa! No baila, weón. Marica, es que tú eres muy lento, weón. Qué pena la estoy aprendiendo. Pero te dejo ya que... No, espérate, te miro a ver. Mira ahí, mira ahí. No, espérate. Eso es, weón. No, espérate. Estoy bien, de salud. Parece un poquito más para dilupear en PUBG, ¿no? Es como breve. No, la costumbre. Esa es la escopeta. Ajá. ¿Tú te casaste a tomar la poción o no? No. Entonces ellos se la tomaron. Me la tomo. Lo creo porque ahí me ataron arriba. Y no subieron, sino como que siguieron derecho. Yo no estaba ahí, estaba más atrás. Tú estás aquí, aquí está la poción, Chakara. Ajá. Ajá. ¿Sabes por qué cogí... ...el Boogie Bomb? ¿Por qué? Porque soy solo contra Duo, ¿cierto? Ah, antes para ponerlo a los dos, ahí le... No, pues a los dos, no, no. Al menos a... No, marica. Al menos a uno, si se me llegan a rushar. Al menos a uno. No creo que lo encontré. Ah, había alguien que tiene azúcar, pero no sé dónde está. Ahí está ese man Cuando uno Entra en un lago Más o menos profundo Uno corre más lento ¿Lo viste? Sí, sí, muy bien Sí, he visto videos Tomal se llega allá arriba Yo sé, obvio Pero está dando pluma con alguien Sí, ahí ya vi que le están dando A ver, si le cae arriba ¿Cuántas matadas hiciste? No sé dónde sale Hay una mira Ahí sale una mira No, cero, cero Ok Lo que pasa es que tú no puedes coger algo y quedarte ahí a la deriva Pero es que yo no sé si yo me quedo quieto con eso Ah, mira ahí va alguien Ya lo vi, ya lo vi Si yo me quedo quieto tomando eso Sí, pero me refiero Sí, pero me refiero Te quedas sin Te... Te acentas de un muro Ah, sí me vieron Ah, sí me vieron Sí, vamos a ir Sí, yoリop Sí, sí, sí ah El man se cubrió bien, el man se cubrió bien ¿Es mejor el escudo que la vida o qué? Eh, se cura más rápido Ok Por allá atrás me viene gente Así que me curo, recargo ¿Te cuidas? Ah, primero recargo Ok, como de luz es bien, tengo que mirar la siente de madera Aquí no te alcanzo a ver que tendrás Esos ya tienen que venir Esos ya tienen que venir Ok ¿Dónde estarán? Estoy viendo hasta ver, pero no los veo Allá No sé si te habrán visto No lo creo No sé si te habrán visto Si le pegas un vaso a su caso A esa base se cae todo Deja toda la base Ok Destruir las dos bases Ah, estoy en el círculo Construye más bien Ah, porque me delato No se cuida No, no No, no No cuida ¡Están! 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 ¿Se escuchaste ese sonido cuando el man venía? Si, si. Que bien. Bebo raro. Ahí uno sabe que vienen. Eso es una Sheldum morada, ¿no? Sí, pero no me gusta. ¿Está mejor esa que tienes? Eh, sí, me parece a mí mejor. Pues pega más duro. Sí, pega muy duro. Yo podría meterme acá otra vez. ¿Estás dentro? Sí. Entonces... Está como raro, ¿cierto? Sí, sí. Eso está en el círculo. Ahí está. Ahí arriba. No se activa manual. No, no, no. No, no, no. Non, solo jefe las vayas... Tengo una managra y voy a decirlo de eso. Yo lo he dado todos. Esto está quieto, está quieto. Ajá. No, no, no. ¿Dónde está el otro? Sí, no lo veo tampoco. Joderon el coso. Joderon el coso. No, marica. Como no leí tantos tiros, weón. Ay, estuvo tan cerca. Un 65. Pero es un juego bacano, ¿sí o qué? Sí, es un juego bacano. Hay mucho más... Hay más acción. Como este te entra...